Crash Mi modo favorito, tío, es contra todos Si tuviera dinero Te daría, muchas gracias, tío Uno Vale Estás por tu cuenta, soldado Mierda 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 Tengo que acostumbrar al mando nuevo, tío Muerda Y le he dado através de la ventana Pero a través de la ventana No es insta ¿A qué te gusta jugar más? ¿Con qué haces directos? Pues antes con una capturadora Vale, que era una over media Pero se jodió Quiero pillarme la del gato Pero no hay dinero ¿Y qué juego más? Yo sobre todo campañas Solo que ahora mismo Por el tema de que El siguiente va a ser Valhalla Estoy haciendo descanso De unos días Me acaba la puta, tío Siempre campeando en el mismo sitio No soy bueno en el Call of Duty Pero Para pasar el rato La verdad me gusta Aparte que Esto es una serie Que tenía pendiente El completista Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora Sabes que me acabas De dar una gentai Medio fantasmal, ¿no? ¿Cómo? Que me acabas De dar una gentai Medio fantasmal, ¿verdad? ¿Cómo que...? Ah, vale Ese era el número Pues de puta madre Entonces, ¿no? El dilema es Lo acabo de meter en la Pokeball Y el dilema es Se verá el... El color Ah, no Justo cuando lo meto en la Pokeball Se cambia Mierda Chao Es como un disfraz Que según Tú lo vuelves a meter en la Pokeball Lo vuelves a sacar Y se vuelve normal Y ahí está ¿Ven? Ah, yo creo que viene acá Vale, otro menos ¿Quién está poniéndose malo? Oli ¿Oliver? Oli está malo No sé si se puede subir ahí arriba Ah, pues sí Siempre estoy ahí Espera, ¿qué estamos jugando ahora? Yo, alcalde de Tuti ¿Qué es lo que pasa? ¿Alan, lo tienes? Lo tengo que descargar Pero lo tengo ¿Cuál es de los... El modelo Warfare El de 2019 Sí, me lo regaló mi hermana Pásame fotos, niño O sea, entero Porque yo tengo Pascal Oculti No sé cuál le llamo El Modern Warfare O sea, el que ponga Modern Warfare ¿Tienes en físico? No No, en digital ¿Es en digital? Eh... Si yo todo lo que tengo No tengo ningún juego Pero no está en mi cuenta Está en la cuenta de mi hermana Ah, EFE Pero mi hermana Ya no tiene La Play Pero claro No vas a jugar Con la cuenta de mi hermana ¿Sabes? Ya, claro Ya, yo el único dilema Que tengo ahora ¿Qué? Es que Si me lo descargo Tengo que eliminar Dos juegos Ahora ¿Cuál juego No hay ninguno? Ya, a ver Yo lo bueno que tengo Es que Suelo tener solamente Dos o tres juegos Yo mira Te digo cuántos juegos tengo En lo que Tengo Minecraft Apple Legend Monster Hunter El señorito El señorito Bug9 El Genji El GTA El Rocket Company Y el Fine Not Ready Para Play Tengo un amigo Que como le gusta El juego Del SNAP Pues Me ha dado un puto radar Radar personal Radar personal ¿Dónde está tu tricho? Mira como lo esperaba En verdad Pero Fuck Eso no Me lo esperaba Me acaba de dar una penita Al conejo Vale Otra vez Está lloviendo Me cago en la puta Me está lloviendo Me está lloviendo Tenemos un radar Personal Listo para la escolta El radar Te he escuchado Te he escuchado Por aquí ¿Dónde estás? Ratita ¡Ah! ¡Es que lo tengo detrás! ¿Dónde? Pues vale Jeje pues No Vale Está arriba Está Hijo de puta Está ahí arriba Tiro lejano Bien ¿Puedo? Creo que ahí A ver Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Y para qué? He agarrado Eh Groserías Creo Creo que tengo cierta edad Como para poder decir Lo que quieras La verdad Está aquí arriba Mierda No se la ha clavado 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 Olvidad la puntuación Luchad por lo que es vuestro Vale Vale Doble baja Y la triple de la parte 3 Mierda En teoría está por aquí Vale Me voy a silenciar Ok Ningún problema ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se ha matado por detrás Si me he quedado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah no Porque ha girado La han cruzado la esquina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ganaré ¿Perdere? Yo que tú mirabas Siempre tu espalda ¡Hijo puta! Ah, pues he ganado Jeje Pues El segundo Lo que te está tirando Ah, es ropa ¿Cómo que es ropa? Ropa Ah, vale Montura Un arco Oh, yo Y Gracias.